Y ahora sí, vamos a ver cuál es el panorama que se vive en el interior de la provincia luego de la recorrida de las autoridades del gobierno. En este caso, tenemos el testimonio del ministro de Planificación, Eduardo Vizchi. Escuchando la situación de los productores, del intendente, de los concejales, de los vecinos de la ciudad, de los vecinos de la zona rural, para ver cómo articulamos trabajos, tareas dentro del gobierno con el municipio y con las distintas instituciones. Ha sido una reunión realmente muy productiva, nos llevamos muchas tareas para hacer y, por supuesto, con la idea de regresar en un corto plazo con algunas tareas para hacer. A su vez, el área de la producción ya atendió directamente y está trabajando en algunos proyectos, planes, para tratar de paliar la situación fundamentalmente en esa zona, los sandieros y los ladrilleros. Estamos acá en Esquina, inaugurando obras de infraestructura que se han hecho entre el gobierno provincial con el municipio, obras que han sido tomadas realmente de mucho valor para la ciudadanía de Esquina porque es la pavimentación de una arteria que es importante para acceso a distintos sectores y eso se va viendo la evolución de la mejora en la calidad de vida del esquinense. Y hoy a la mañana, bueno, con varias audiencias, reuniones con instituciones religiosas, de la producción, bomberos voluntarios, bueno, con distintas reuniones que hacen que nosotros vayamos escuchando, vayamos analizando, compartiendo el trabajo y la tarea con las instituciones, con el municipio para poder lograr, bueno, que las políticas públicas lleguen a todos los rincones de la provincia.